Buenas tardes, soy Macario y los ramos en este programa Jornal 20.30. Gracias por estar con nosotros, Loreta. Buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, vamos a tratar un tema muy de todos nosotros, que todos nos atañen, el caso de los teléfonos celulares. El servicio es un servicio caro, también que es un servicio muchas veces eficiente, y sobre esto quisimos entrevistarlos a ustedes. Así es, preguntarle a los ciudadanos, ¿qué tanto invierten en teléfonos celulares? Y bueno, de paso, ¿qué tan bueno es el servicio que les proporcionan las diferentes empresas? Vamos a ver qué nos dijeron. No, el teléfonos celulares ahorita me ha resultado ser bueno. O sea, no le veo ningún problema. Hay planes que son muy accesibles. Bueno, en sí me acomoda mucho esta compañía que ahorita yo tengo. En el mes voy gastando como entre 500 pesos. No, es bueno. Por lo largo, en la mayor parte de los lugares que voy hay señal. Pues todo depende en los programas que pueda uno ocupar. Por sí, yo ocupo uno que, aparte de tener números gratis, tres números diferentes gratis, de la misma compañía. Claro, 100 pesos al mes me gasto y me rinde muy bien, la verdad. A mí me gustaría un 2%, por así decir. Amigos que, según su plan es de 500 pesos, por así decirlo, pero se gastan a 700, 900 pesos. Es que hay zonas en donde no hay señal, eso sí es cierto. También se me hace excesivo a veces, dependiendo de lo que cargues de... Sí, de lo que cargues en tu crédito. Si es de 100 o menos, te salen 250, 380. Si es arriba de 150, te salen 95 centavos. Si es arriba de 200, te salen 78 centavos. Pienso que deberían establecer una tarifa. O que no nos engañen en los centros de servicio, diciéndonos una cosa y otra y después no las cambian. Porque eso también es un... Nos desconcierta, nos... La verdad hasta causa molestia. En promedio son 150 pesos mensuales para el celular. Aparte el teléfono de casa, aparte el teléfono de las posas. Si hacemos cuentas, son 150, 300. Son casi... Un promedio de 800, entre 800, 50 y 900 pesos mensuales. Nada más por teléfono. Bueno, de mis ingresos, fácil, un 20%. Desgraciadamente ya esto ya es un... Ya no podemos decir que es un lujo, ya es una necesidad. El tener el internet en casa por las tareas y por todo lo que implica esto, ya es... Ya es... Ya no es... Ya es una necesidad, vamos. Tengo ya destinado un gasto mensual para mí. Mi teléfono de celular. Son aproximadamente de 600 pesos. Pues... Representa como un 5%. El internet hay que mejorar el internet. Porque a veces tengo problemas con el internet. A veces no puedo cargar mis archivos, mandar mis correos porque el internet está... A veces no hay señal, a veces no funciona el... ¿Cómo se llama el auricular? Bueno, el teléfono. Bueno, pues como les metemos 20 pesos y ellos casi no lo manejan mucho, pues yo creo que es un poco. Serán como unos que 100 pesos. Uy, pues... Serán yo creo que el 10% porque es muy poco lo que nos dan como gasto a nosotros, a las madres de familia. De repente es bueno, pero de repente también falla mucho. Y este... La señal, más que nada, de repente se interrumpe y tiene mal servicio. Aunque a veces es bueno, es carísima. Si lo comparamos con lo que vale o lo que cobran las compañías en Estados Unidos y Canadá, pues sigue siendo caro en México. Este... Varía, pero pues la mayoría de la gente creo que tratamos de mantenernos sobre una cierta cantidad, porque si no, se confía uno y de repente llegan las cuentas muy, muy grandes. Entonces, habemos gente que gastamos 200 pesos, hay otras que gastan 500 o gente que gasta mucho más. Pues yo creo que más que nada las gentes adultas como que nos medimos más. Los que son los principales, nuestros medidores son los jóvenes, ¿no? Que gastan mucho en telefonía y hacen recargas de las pequeñas, de a 30 pesos. Y eso es lo que hace que el servicio se les encarezca y que estén recarguen y recarguen a cada rato. O sea, no se dan cuenta porque están a cada rato cargando, ¿no? Pero a la larga si lo sumaran, pues sí es bastante. Normalmente, pues me comunico con ellos, mis hijos, mi mamá, mis hermanos y demás. Excelente no lo es, pero pues hay algunas fallas que llega a tener, comunicación, no entra la llamada, o se corta o cositas así. Pero pues se acepta. El costo, pues sí, sí está un poco elevado, la verdad. Lo que pasa que en cuestión del tiempo, el tiempo lo cobran de más. Si se llega uno a pasar con algunos segundos después del minuto, pues ya cobran el minuto completo. Y pues sí es donde nos afecta a los usuarios. Y ya, ya es una rentita que hay que apartar para pagar el teléfono. Es regular, pero realmente en todos lados, todos se quejan, ¿no? Algunos que tienen una compañía se quejan de esa y viceversa, ¿no? O sea, sí es... En mi caso principalmente sería la conectividad de internet, porque yo tengo un servicio por internet. Muchas veces está funcionando correctamente, muchas veces no. A mí se me hace excesivamente alto, ¿no? Realmente, investigaciones en programas y todo eso, hemos visto que nosotros somos el país que más... De todo el mundo, ¿no? Que más pagamos en cuanto a telefonía, tanto local como móvil. Es que paga mucho más. O sea, países de primer mundo y donde tienen unos ingresos al triple o al cuádruple de nosotros, pagan mucho menos. No, yo gasto mil pesos mensualmente. Mi ingreso mensualmente sería un 15%. Lo que pediría yo es que dejaran entrar a otras empresas a hacer competencia para que los precios bajaran. Yo viví mucho tiempo en Estados Unidos y en Estados Unidos hay muchas empresas. Porque vivimos en un monopolio y precisamente por eso ellos ponen lo que quieran y pues lo tenemos que pagar. Mira, en este tema de los teléfonos, como en muchos otros del país, es algo especial. En los países desarrollados, por ejemplo, se mide muchas veces el nivel de bienestar, la capacidad adquisitiva de la población a partir del porcentaje de personas que tienen teléfono, que pasa del 100% y algunos tienen 2, 3 teléfonos. Aquí es diferente porque aquí entre más población tenga teléfono, en realidad su nivel de vida va bajando porque tiene que destinar muchas veces escasos recursos a pagar el teléfono. Consecuentemente, pues las cosas salen al revés, ¿no? Y además con tanta modernidad que existe, la mayoría de la gente, sobre todo los jóvenes, siempre quieren un teléfono a la vanguardia, ya no se conforman con los teléfonos sencillos, pues que sirven para lo esencial. Quieren un teléfono que sea prácticamente una computadora en mano, de todas las que se están promocionando y que además pues tienen precios, la verdad, bastante altos. La adquisición del teléfono y aparte pues la rentita mensual de lo que tienen que estar pagando. Sí, es decir, el teléfono que pasó de ser pues un medio de comunicación nada más, para convertirse incluso centro de una especie de centro de diversión, de juegos y todas esas cosas, que es carísimo, pero el problema está que es caro para una población que no tiene altos ingresos. El ingreso en el país pues es más o menos, apenas tres salarios mínimos, estamos hablando de menos de seis mil pesos al medio promedio en el país y sin embargo está extendidísimo el uso del teléfono y también las quejas. Sí, hemos visto en las entrevistas que bueno, la mayoría incluso no se queja por lo que paga, o sea, sabe que en algunos casos es caro, que es más caro que en otros países. Sabe que pues están destinando hasta 500 pesos, es lo que nos dijeron, algunos dicen que 100 pesos, que pues la verdad se me hace poco, pero su principal queja pues es que falla, que no tienen buen servicio, pero sobre todo más que en llamadas en internet, lo cual quiere decir que prácticamente todos quieren traerlo para jugar, para comunicarse como computadora. Sí, pero sí, las autoridades deben de atender este reclamo y esta queja porque es generalizada y efectivamente la telefonía móvil en México es cara, pero aparte que es cara, pues también es de mala calidad y nadie se preocupa por atender esta cuestión, deben de obligar a las empresas o cuando menos a compensar su deficiencia. Sí, es deficiente y finalmente la empresa termina cobrando lo mismo, se puedan conectar o no, puedan utilizar los megas que tienen en internet o los minutos, los mensajes también, y si hay errores y demás, pues finalmente el usuario, a menos que vaya a Profeco, que no son muchos los que acuden a quejarse, pues no tiene manera de salir adelante, simplemente pues ya no pude ni modo y son abusos por parte de las empresas. Sí, son una de las zonas en el aspecto legal con grandes vacíos, grandes, verdaderas lagunas, entonces no se les puede hacer nada por una parte, pero además estábamos el otro día aquí, examinábamos con la asociación economista en el sentido que en el país hay más de 100 millones de líneas móviles, o sea, celulares, y en promedio pues sean de mínimo, mínimo 200 pesos, aunque yo creo que es más, pero suponiendo conservadoramente que sean 200 pesos por su línea, pues estamos hablando de un ingreso para la telefónica de 20 mil millones de pesos al mes, entonces dinero suficiente para que apliquen tecnología de punta, de la mejor, para que mejore su servicio, pero no lo están haciendo. Sí, no, es un dinero lo que reciben por supuesto y como tú dices, hay muchas cosas que se tendrían que regular y es hasta, llama la atención realmente que pues no haya interés de parte de los legisladores de estar metiendo mano aquí, sobre todo porque ellos son de los afectados, o sea, nadie concibe un político, un diputado, un senador que no traiga celular, entonces ellos también están muchas veces sufriendo por la falta de conectividad o por las fallas en llamadas y demás y finalmente pues hay muchas condiciones a estas empresas. Ahora ellos tienen la ventaja de que no les cuesta el servicio, efectivamente padecen como la población o la deficiencia del servicio, pero no pagan como paga la población, ellos le pagamos nosotros como tú estás diciendo con toda razón y la verdad que deberían de atender esto porque también la competitividad de un país tiene que ver con las comunicaciones, con la eficacia, la eficiencia, la oportunidad, la calidad del servicio que brindan estas áreas que son altamente rentables en el país, creo que son las únicas junto con los bancos y las que ganan en México. Sí, de las que realmente siempre tienen ganancias y pues que lamentablemente no siempre ofrecen un servicio de calidad y de todos modos la gente por moda, por necesidad y por lujo, por muchas cuestiones, está siempre ansiosa de adquirir celulares y de ir a la vanguardia y tener nuevos y a pesar de que está destinando hasta un 20%, según nos mencionaban, de su ingreso mensual, que es bastante alto, pues ahí siguen porque lo necesitan, porque les gusta también. Sí, es decir, se indujo a una necesidad pues que no es tal, una necesidad artificial, pero que incluso en algunos casos la calidad del aparato que usan tiene que ver mucho con cuestiones de necesidad de autoafirmación, de autorreconocimiento, de decir, yo soy esto, mira qué teléfono traigo, entonces, y desde luego todo eso por favorece los intereses económicos de las compañías telefónicas. Pero además esto ya no solamente es de la gente adulta o de los jóvenes y adolescentes, hay muchísimos niños que también traen teléfonos y teléfonos modernos, porque ahora lamentablemente los niños ya no solamente salen a jugar a las calles o juegan con los clásicos juegos de mesa o de otras posiciones, juguetes, sino que ahora están pegados al iPad, al iPhone, a los diferentes teléfonos o al del papá o incluso ya lo que piden en Reyes el día de niño, de regalo, de cumpleaños, es eso, la tecnología. Sí, efectivamente, y cada día son a menor edad también pidiendo este tipo de regalos, es decir, los hogares de los Reyes, de Santa Claus y lo que tú dices, de cumpleaños, ya no piden con lo clásico de antes, están pidiendo teléfonos, pero cada día más niños, más pequeños, pues. Si antes pedían los niños de 12 años, 15 años para allá, ahora están pidiendo desde los 5 años, ya quieren su teléfono. Y la verdad también hay que ver qué tan riesgoso es con especialistas, ¿no? Los teléfonos emitan radiaciones, evidentemente a lo mejor pueden dañar la vista y los pequeños, digo, tienen muchísimo más tiempo cercano a estas generaciones, más cerca de este tipo de tecnología porque empiezan a edades muy tempranas y los papás, pues, con toda la concesión del mundo y sin pensar en consecuencias, quizás andan comprando este tipo de aparatos. Sí, además también la población como que no percibe que sí, efectivamente, debe estar el carro a la telefonía porque mucha gente de condición humilde, ahí dicen que hablaban, destinaban un 10% o el 15%, pero seguramente son gente que gana más o menos bien, pero los que ganan bien poquito, hay gente que gana un poquito de salio mínimo y traen aún el celular. Yo creo que allí lo que destina al celular sí lo está sustrayendo de la satisfacción de necesidades básicas alimentarias incluso. Sí, la verdad habría que ver qué tan necesario es, en este caso, tener un teléfono cuando hay otras necesidades que son básicas. Finalmente, sí es importante estar comunicado, aún existen los teléfonos de monedas también y habría que ver cuáles son las prioridades. Sí, pero aquí llama la atención, de verdad, lo que tú decías, de que nadie se queja de que me mengua mi ingreso, me estoy sacrificando otras, la satisfacción de otras necesidades urgente. Nadie, nadie, de los que entrevistamos, ninguno fue por ese caso. No, 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 porque como que la gente considera que vale la pena pagar. Está bien que lo paguen. Se quejan, por supuesto, de que el servicio no sea bueno, pero no tanto del dinero y bueno, pues llama la atención eso porque es caro. Hay poca gente que se quejó y por supuesto que es caro, es más caro que en otros países y ahí hace falta mayor competitividad que se abra a otras empresas para que existan más opciones y pueda bajar el precio. Sí, la forma en que el gobierno puede proteger al poder adquisitivo de los mexicanos es con la competencia para que se reduzcan las tarifas porque la gente no va a dejar de usar teléfonos celulares, al contrario, va a crecer. Y el internet también, que las autoridades puedan abrir más espacios, más sitios con internet gratuito como ya existen en otros países que prácticamente en todos lados se pueden conectar. Así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas. Gracias.